el PRD hacia esa consolidación de la posición. Nosotros estábamos hablando con varios partidos políticos que acompañaron al PRD en el año 2012, partidos que están en proceso de formación y que están esperando ya tener su autonomía de parte de la Junta Central Electoral en un reconocimiento que puedan tener a través de los partidos políticos y a través del pleno de la Junta. Estamos hablando con varios de ellos para conformar nuestro bloque que tenemos ahora. Hay otro bloque también importante. Lo importante es que esos dos bloques se fundan en uno solo. Ahora, ¿qué pasa? Para eso tiene que haber intención, para eso hay que ser magnánimos, para eso tenemos que entender también que todos nos necesitamos, para eso hay que entender que lamentablemente la República Dominicana, estamos hablando que quizás de todo el continente latinoamericano, México y la República Dominicana, hay que hacerse la política lamentablemente más cavernaria, donde se utilizan los recursos del Estado como se utiliza en ninguna parte del mundo. Entonces, tú no puedes pretender que tú le vas a ganar al PRD si tú no haces un acuerdo general porque el día de elecciones, que en este caso cae el 15 de mayo, nosotros tenemos que sacar un 55% cuando es el 51% porque lamentablemente no hemos dado cuenta que el uso de los recursos del Estado te baja varios puntos el último día. Entonces, tenemos que estar conscientes que derrotar a la corporación económica del PLD no es tan fácil y que esa división que ellos tienen es una división momentánea. Ellos han demostrado en 42 años que se ponen de acuerdo, inclusive las informaciones que tenemos nosotros es que ya han ido resumiendo una gran parte de los problemas que tienen y que quizás cualquier día menos pensado amanece ya, ¿verdad? En que no hay problema dentro del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, tú no puedes apostar y hacer política sobre el fracaso de otros porque si no fracasa, entonces, ¿te quedaste sin estrategia política? No es posible. Al principio, cuando comenzamos la conversación respecto a las negociaciones, habla sobre esa comisión negociadora del Partido Revolucionario Moderno. ¿Con esa comisión puede trabajar el Partido Revolucionario Dominicano? Mira, lo que pasa es que yo veo, lamentablemente, mis queridos amigos PRDistas que están en el PRM, es que ellos, a veces tú lo ves como una intención mucho más manifiesta contra el PRD que contra el PLD. Pero yo hago una pregunta, vean acá, nosotros somos oposición hueca ustedes, ¿ustedes no quieren derrotar a nosotros o quieren derrotar al Partido de Liberación Dominicana? ¿Es una competencia por el segundo lugar o en tercer lugar o una competencia por ganar el primer lugar, que es al PLD? Entonces, tenemos que ver la situación así. Entonces, tú no puedes tener tanto oro y tanto incono contra el partido que te dio nombradías políticas, contra el partido de los cuales tú saliste, contra el partido que tú militaste 20, 30, 40 años, que te hizo varias veces senador. Pues Miguel, ¿y hoy vienes para ganar esas heridas? Bueno, pero yo tengo una pregunta a ti. Yo y mi querido amigo Miguel Vaca tuvimos varios problemas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es un buen ejemplo de imitar. Miguel reconoció los errores que puede haber cometido conmigo, yo reconocié los errores que puede haber cometido con él, no te perdonamos. Pero tú eres secretario general del PRD, a todo el mundo no se le puede dar un puesto así. Pero lo que te quiero decir a ti es que las controversias políticas no son permanentes, ¿verdad? Son temporales. Tú no puedes pasarte y andar con un saco de odio y rencores, porque entonces no vas a vivir y no vas a poder pactar con otros sectores importantes. Quizás el ejemplo que hicimos el compañero Miguel Vaca y yo, es el que hace falta en la oposición política, sobre todo el PRM y el PRD, que podamos perdonarnos, porque la culpa la tenemos todos. Aquí se ha querido pretender y buscar un culpable preferido, y a veces quizás hay otros que son mucho más culpables que el culpable que quieren decir. Entonces todos tenemos culpabilidad de lo que ha pasado en los últimos procesos, porque ¿dónde inició todo este problema para el PRD? No fue la reelección presidencial, donde el partido antireleccionista, por Antonomía, el partido que ha dado cátedra, el partido que nació inclusive en el año 39, en la Villa del Cagano, en Cuba, con el lema no no reelección, fue el PRD. ¿Y qué hicimos otro en el 2003? Hicimos una reelección que finalmente no fue para el PRD, fue para Donel Fernández, y la única reelección que no pasó en todo el continente americano, fue la del Partido Nacional Americano. Evo Morales varias veces lo ha hecho. Lo hizo Chávez, lo hizo La Kirchner, lo hizo Lula en ese momento, lo hizo Daniel Ortega, todo el mundo lo hizo, solamente pasó aquí en la República Dominicana. Entonces de ahí vino todos los males, de ahí se dividió el PRD en el 2004, lamentablemente esa gerontocracia política que ha sido muy perniciosa para la oposición, para mi partido, porque lo que se ha pasado todo este tiempo es malaconsejado a los candidatos, lo hicieron con mi padre, porque si se vea que hay un... el único fraude comprobado en la República Dominicana, el fraude de la República Dominicana en el año 94, no hay uno en toda América Latina. El otro que quizás la gente intuye que pudo haber sido de los pobres obradores en México. Se le muestra el fraude, Balaguer dice, dos años usted y dos años yo. El otro Peña Gómez salió de ahí contento que iba a coger su presidencia, pero cuando llegó a la Comisión Política del PRD dijeron que no, que esa gente no podía ser, que la historia lo iba a condenar, y llevaron un proceso en el año 96 en el cual Balaguer no era candidato por la campaña, Balaguer, 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 bueno, un hombre ya viejo, ciego, anciano, con todo su sector, ¿qué hizo? Frente el patriótico contra el PRD. Eso pudo haberse evitado. Entonces ganamos en el 2000, hacemos una reelección, todo el mundo sabe que el candidato iba a ser feo o suburbí, ¿qué hicieron? Ninguno se pusieron de acuerdo para derrotar el político de Mejía. En ese momento que lo habían derrotado y lo habían salvado la situación del PRD, no lo hicieron. Ahora en el proceso del año 2011, el año 2012, el candidato presidencial era Danilo Medina, pero la campaña era Leonel, 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 Leonel. ¿Tú crees que Leonel no sabía lo que iba a pasar dentro del PRD? ¿Tú no crees que él sabe lo que iba a pasar y el daño que le iban a hacer a su figura política? Él lo sabía que le iban a hacer. ¿Pero qué pasa? Esa campaña en un momento tan bestial que hubo contra él y contra su equipo, bueno, entonces él hizo lo que nunca se había hecho, poner los recursos del Estado para ganar a Danilo Medina. Y ahí fue que vino el hoyo fiscal de 205 mil millones de pesos. Producto de esa campaña, pero es que no era Leonel Fernández el candidato, era Danilo. Te digo esto porque la falta de división política de la oposición es lamentable, porque nosotros para siempre hemos sido mayoría, pero ¿qué pasa? No somos analíticos. Nosotros solamente actuamos y después pensamos. El PLD piensa y después actúa. ¿Tú estás pintando un panorama sin remedio? No, lo que estoy diciendo... ¿Tú ha cambiado para qué? Bueno, lo que estoy diciendo... No, lo que estoy diciendo... No, lo que estoy diciendo los errores que hemos cometido constitucionalmente, permanentemente... Y no aprendemos. ...por no ponernos de acuerdo y que no aprendemos. Si ya lo hicimos en la campaña de mi padre, buscando un candidato que no era el contrario de nosotros y lo hicimos en el 2012, lo vamos a hacer en el 2016. Pero es Miguel Vargas y el PRD los enemigos del PRM. No, los contrarios del PRM es el Partido de Liberación Dominicana y los contrarios de nosotros el PRD es el Partido de Liberación Dominicana. Entonces, si tenemos un, digamos, un contradictor común, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llegar a un acuerdo para sacar al PLD. Mi pregunta. ¿Negocian con esa comisión negociadora? No, es que no es una cuestión de negociación, es una cuestión de ponernos de acuerdo con propuestas programáticas a favor del país y a favor de la oposición. Si esa es la comisión y al final el PRD entiende que también tiene que hacer una comisión, bueno, bienvenida sea. Ahora, tú tienes ahí a personas que tuvieron graves problemas dentro del PRD porque inclusive fueron expulsados o sancionados en esa comisión. Bueno, ¿pero se acaba de hablar de perdón? Bueno, estamos de acuerdo, está bien, pero tiene que ser perdón en parte y parte porque tú no puedes tener un proceso, ¿verdad?, de acuerdo donde te dicen sinvergüenza, traidor, charlatán del otro lado. O sea, hay que desmontar el discurso. El discurso tiene que ser diferente. El discurso tiene que ser que necesitamos a Miguel y nosotros necesitamos a Luis. Tony, concretamente, ¿en qué está el PRD en este momento? El PRD en este momento está, como te dije, proclamando sus candidatos congresales municipales, estamos trabajando en un proceso de crecimiento interno, tenemos la campaña de Dímelo en la cual vamos a escuchar lo que piensa el país y estamos viendo todo el panorama político, estamos hablando con otros partidos políticos para seguir creciendo nuestro bloque de la plaza José Francisco Peña Gómez y si la situación permite que en un momento dado podamos ir todos juntos, bueno, el PRD está abierto a esa posibilidad. ¿Esa campaña, Dímelo, le ha dado algún tipo de resultado? Bueno, todavía es muy poco tiempo para evaluar, los técnicos en su momento la van a evaluar y ahí nos damos cuenta hasta dónde ha podido penetrar positivamente o negativamente la campaña, pero está en el aire y estamos viendo el proceso de la campaña de Dímelo. Bueno, yo creo que todavía queda mucho por ver, no solamente con eso, sino con muchas otras cosas. Claro que sí, ya con una Junta Central Electoral que va a empezar a recibir recursos, como tú decías, con el tiempo en contra, con este PLD que según tus informaciones comienza a ponerse de acuerdo, aunque uno no lo ve muy claro todavía, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está viendo y que se siente tan desmotivada por el ambiente electoral en que nos encontramos y que no sabe muy bien hacia dónde mirar? Un PRD que no necesariamente se le parece a lo que veía antes, una nueva propuesta de PRM, un PLD que tampoco se parece a lo que siempre hemos visto, ¿a qué debe apostar la gente? Nada se parece a nada. Nada se parece a nada, todo es nuevo. Mira, no, yo pienso que la oposición tiene que sentarse, tiene que madurar, tiene que entender que lamentablemente no podemos seguir por los caminos que estamos. O sea, siempre en este país la oposición ha sido mayoría. ¿Cuál ha sido su gran problema sobre todo de los que montaron en el PRD? Que lamentablemente la tática y la estrategia no la estamos llevando a cabo. Somos el partido, hemos sido el partido más grande, el partido con mayor incidencia social, pero lamentablemente el que tiene menos éxito electoral por no ponernos de acuerdo a tiempo y por no practicar la estrategia política. El PLD es un partido mucho más pequeño pero con una gran estrategia política y que está fundamental en el último tiempo sobre los pilares. Si tú le quitas solo los pilares al PLD, el PLD es un partido de un 20%, ¿cuáles son? Los que por exista, 9% en el 2004, 10% en el 2008, 14% en el 2012 y ahora quisieran quizá llevar un 20%, 25%. Fíjate que cada vez el PLD es mucho más dependiente de los partidos aliados y el otro eje de ellos es los subsidios focalizados del gobierno, Bonolubo, Nogatas, esta solidaridad y entonces te tienen prácticamente una audiencia prácticamente comprada de una forma u otra a través de los partidos políticos y a través de los subsidios. No, lo que te quiero decir a ti es que ellos están fundamentados sobre estos dos pilares. O sea, realmente el PLD como partido orgánico, como un partido que tiene realmente una masa de votantes fiel por ideología, quizá un partido de un 20% o 25%, los otros lo buscan con tenisismo, con mecanismo. Entonces, si nosotros conocemos esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es darnos cuenta que solos no vamos a ganar las elecciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber una plataforma creíble, una plataforma que pueda decir al pueblo dominicano que hay que sacar a esta gente para hacer las cosas diferentes. no para hacer las cosas igual. Y tercero, tenemos que darnos cuenta también que con esos orios y esos rencores no vamos a llegar a ningún lado. ¿Tienen tiempo? Bueno, hay tiempo, hay otras cosas más. La parte técnico-elateral. ¿Pero para esas tres? Bueno, si hay voluntad, hay tiempo de más. Si hay voluntad. Mira, todo eso es un... ¿Qué va a pasar con Guido? Esa es una buena pregunta. Bueno, el problema es que Guido tiene que saber qué quiere hacer. Si quiere seguir siendo del PRD o si quiere ser miembro del PRM en ese sentido. ¿Ustedes no han intentado acercarse a Guido? ¿Eh? ¿Por qué no han intentado acercarse a Guido? Bueno, él dice que nadie lo saca del PRD y él está llevando una lucha, ¿verdad? Y yo le respeto esa decisión, ¿verdad? él decidirá finalmente cómo, si sigue la lucha, si un momento baja la lucha, si pasa al PRM o si tiene un proyecto propio o si sigue haciendo su proyecto con todo el PRD. Es una decisión de él, no es una decisión que tenemos que tomar en cuenta. Pero eso es una situación que nos suma a un PRD que ya tiene muchas situaciones. Pero está bien, pero yo pienso que durante todo este proceso que debe de darse, si somos inteligentes de oposición, bueno, en algún momento habrá que también sentarse con el compañero Guido. ¿No se ha previsto una expulsión de Guido? No, no se ha previsto. Bueno, señores, siempre es interesante hablar con Tony Peñaguaba. Tenemos que irnos encantadas de tenerte aquí. Debemos de vernos pronto de nuevo porque esta política avanza rápido. Avanza rápido y yo le hago un llamado a los sectores sociales, a los sectores políticos que por nuestra marquera de esa política no permitamos un gobierno más del Partido de Liberación Dominicana. Entendamos el problema, seamos humildes, entendamos que nosotros solamente unidos podemos derrotar al Partido de Liberación Dominicana, sobre todo a un grupo de personas que viven detratando personalmente y directamente el PRD y yo lo que voy a decir aquí sin ningún tipo de rubor. Si el PRD no está en ese frente no hay forma de que pueda ganarse la posición en la República Dominicana. Bueno, Tony, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros debemos irnos a una pausa pero venimos con más contenido. No se vayan.